Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Ortiz Monasterio, soy director de AS3 Driver Training y uno de los cofundadores del EP Summit. Y quiero platicar con ustedes dos minutitos para platicar o para explicarles un poquito de los conceptos que queremos tener este año y de lo que queremos trasladar. Como ustedes saben, el Summit es un evento que está enfocado en la transición de paradigmas, en el crear mejor información, en el crear mejores ideas o conceptos en los individuos para la mejor toma de decisiones y para que sea más fácil llevar a cabo el trabajo. Muchas veces el tema de no poder entender algunas cosas o de no poder percibir que algunas situaciones están sucediendo es gran parte del problema de por qué nos metemos en problemas o de por qué nuestros sistemas de seguridad fallan. Y a veces no es fácil diagnosticar estas fallas porque no entendemos qué falló o cómo fue que falló. Y esa es la intención de traer al EP Summit a personas de backgrounds o de especialidades tan distintas que nos puedan dar un poquito más, un paradigma un poquito más claro, un paradigma un poquito más completo sobre diferentes temas, diferentes disciplinas, diferentes técnicas que pudieran hacer nuestro trabajo más fácil y sobre todo mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque si no hemos visto, y eso nos enseñó el año pasado que vino Olivera Serkovich, la Pantera Rosa, nos enseñó que es muy difícil pensar como delincuente si nunca ha sido delincuente. El delincuente, su creatividad está enfocada en destruir los sistemas de seguridad y muchas veces esos paradigmas que ellos sí tienen, que nosotros no tenemos el paradigma para hacer match y poder detectar lo que está sucediendo, es lo que nos pone en una situación de desventaja. Este año, y basados en algunos estudios, uno de ellos del Federal Trade Commission en Estados Unidos, que dice que todavía la fecha, la gran mayoría de los ataques en contra de las empresas para robo de información que pudiera desenlazar en secuestros, extorsiones, obviamente robos mayores, todo eso todavía sucede fuera de línea. Todavía tenemos un gran, gran, gran gap o área de oportunidad en esa parte de cómo funcionan las personas. Uno de los hackers más famosos del mundo, que se llama Kevin Mitnick, hablaba de que es muy difícil llevar a cabo un hackeo y realmente violar un sistema de seguridad cibernético. ¿Por qué? Porque las máquinas se programan para siempre hacer lo mismo de la misma manera. Sin embargo, las personas no funcionan así. Las personas funcionan de manera que se van a comportar de acuerdo a su entorno y de acuerdo a lo que esté sucediendo a su alrededor. Y esto es un problema y esto es una gran vulnerabilidad que los hackers, los grandes, grandes hackers, utilizan para violar los sistemas. Toda la información de la empresa no solamente está en sus sistemas, también está en su gente. Y esa gente tiene acceso a los sistemas. Y si yo logro vulnerar a esa persona, voy a poder entrar al sistema y voy a poder tener acceso completo. Y una vez dentro del sistema, pues ahí sí, puedo actuar como hacker y puedo empezar a violar todos los sistemas de seguridad, pero ya alguien me dio el acceso. Veanlo desde esta forma. Una persona que se le olvidó su credencial de acceso al corporativo en donde trabaja. Llega en la mañana y llega donde está el lector, no trae su tarjeta, no hay nada que le pueda decir al lector. El lector no le puede decir, aparte se vería ridículo, tratando de explicarle al lector por qué se le olvidó su tarjeta, es que se la comió su perro o porque cambió de pantalones o es que justo se la llevó porque dejó el coche en el taller y se quedó adentro del coche. Todos estos pretextos al lector de tarjetas les son intrascendentes. Pero qué pasa si ahí hay un guardia de seguridad que tiene la capacidad de abrir esa puerta. Todo cambia, porque ahí sí podemos utilizar nombres, podemos utilizar pretextos, podemos utilizar todo lo que sea, hasta empatía. Lograr hacer que la persona que está a cargo de esa puerta sienta lástima por mí, que no puedo entrar porque si me lo dio mi tarjeta van a correr, voy a tener un problema, no voy a poder cumplir con mis metas. Hay muchas cosas que se pueden usar. Y a todo esto se le llama ingeniería social. Es una ciencia, está detallado los ataques, cómo funcionan, cómo las personas caemos ante este tipo de ataques. Y uno de los mejores libros que se han escrito al respecto se llama Human Hacking, de Christopher Hagnagy. Y este año vamos a tener el gran honor de que Chris venga a México, nos platique las historias que lo motivaron a escribir este libro y nos platique un poquito de cómo se debe de reconocer el ataque. Esto en el Summit, pero después tenemos un taller de un día completo. Tenemos ocho horas, nueve horas para estar con él y que nos va a platicar exactamente cómo funciona cada una de las metodologías que se utilizan de ingeniería social, que nos va a platicar las historias exitosas, cómo infiltraron, cómo desenlazaron y cómo llegaron a su objetivo a través de manipular al sistema. Todavía uno de los robos más grandes a una institución financiera de la historia que está en el libro Record Guinness se cometió a través de ingeniería social. Todas esas cosas nos las va a platicar en el taller, nos va a enseñar cuáles son las mejores prácticas que podemos establecer en una empresa y en un equipo de protección para poder detectar estos ataques a tiempo y poderlos bloquear. Y obviamente cuáles son las políticas y cómo se debe de estructurar esta conciencia de seguridad dentro de una empresa para poder detectar y no ser blancos fáciles. Porque muchas veces estos ataques vienen de los niveles más básicos de la empresa que muchas veces no tienen un involucramiento, no tienen una injerencia directa sobre la toma de decisiones, pero son la manera de construir la historia, son la manera de construir la herramienta que me va a permitir finalmente lograr mi objetivo, sea cual sea, sea una empresa, sea una corporación, sea un gobierno. Todos somos sujetos y todos somos vulnerables a ataques de ingeniería social. Cómo los prevenimos y cómo los detectamos, que esa es la parte más importante, ver por dónde nos están pegando. Bueno, Christopher Hacknagy va a estar un día completo en el taller del EP Summit explicándonos y dándonos práctica tras práctica de cómo detectar y poder bloquear este tipo de ataques cuando no nos están sucediendo directamente a nosotros, evidentemente, cuando le están sucediendo a alguien dentro de la organización. Los veo por allá, acuérdense, 18-19 de octubre, EP Summit, ciclo de conferencias, grandes personalidades, chequenlo en epsummit.com.mx y el 20 tenemos el taller con Christopher Hacknagy de el libro Human Hacking. Les recomiendo que lo lean antes de llegar al taller porque obviamente les va a facilitar y les va a dar mucho más conocimiento de lo que nos va a hablar Christopher Hacknagy, que está limitado a un día. Y por ahí los espero. Muchas gracias.